Bueno, estamos con la presencia de... Antonio Roberto William. Bien, para conversar, los Antares están ya en Catamayo y realmente nos complace muy sobremanera venir a conversar con ustedes. ¿Cuántos años de trayectoria ya de los Antares? Ante todo, quiero expresar mi salud a toda la gente de Catamayo y el agradecimiento a la señora alcaldesa por su invitación. Bueno, respecto a la pregunta, puedo manifestarles que son 39 años de vida artística, muchas satisfacciones, muchos recuerdos, especialmente acá en la República de Ecuador. Acabamos de lanzar al mercado también en 1940 y bueno, eso ha sido gracias al apoyo que ha habido obviamente del público y en especial, como lo vuelvo a repetir, del público ecuatoriano. Éxito, éxito, no, recuerdo a Hugo, todavía es el término. ¿Cómo le va, mi estimado? Y bueno, William, ¿cuántos años también en el grupo usted? Bueno, qué bueno estar aquí en Catamayo y saber de qué vamos a pasar con este estantáculo esta noche y decirles que estamos muy contentos por todo ello. Ya son 28 años de William Orpes conformar el trío. 28 años antes de ello, Santares era de otros integrantes. ¿Cómo están? Bueno, sí, hacía cositas musicalmente, de pronto en esa época muy interesantes para la vida artística de alguien que comienza a formarse, ¿no? Lógicamente hacíamos cositas tropicales, cuestión de cosas de orquesta, pero muy en serio, en serio, ya son 28 años profesionalmente trabajando con Antares. Uy, ¿es el animador del grupo? Pues trato de hacerlo un poquito como ameno, ¿no? Aunque pues propiamente es como una cuestión más que todo como de presentación, ¿no? Porque pues la palabra animador realmente es algo más complejo porque hay que meterse dentro del público, animarlo y divertirlo, ¿no? Pues más que todo algo como las veces como de presentador, más que todo, ¿no? Esa es la, aparte de lo musical, mis compañeros me han dejado esa presión, esa tareita. Bien, la voz temple de los Antares, la voz que se lleva, la voz que enamora. Así es, un cordial saludo a todos los amigos de acá de Ecuador. Mi nombre es Antio, la primera voz del club de los Antares. Y contento de estar aquí para presentar nuestro espectáculo. ¿Jóven en el grupo? Sí, ya llevamos aproximadamente unos tres años con la adopción de los Antares. Bueno, ¿cómo se siente Catamayo? Muy bien, muy rico el prima. Habíamos estado anteriormente de paso, pero esta noche vamos a dedicarle las mejores canciones de Catamayo. Roberto, segunda ocasión en Catamayo porque le contaba a estos micrófonos de que ya vinieron a una elección de la red de Catamayo y ese público no se iba, no se movía hasta que ustedes pues cantaron un tiempo más extra. Sí, sí, claro. De ello siempre estaremos agradecidos. El aprecio que nos demuestran, igualmente nosotros lo retribuimos con canciones. Esta noche sé que va a ser igual. El público va a participar con nosotros y nosotros obviamente estamos dispuestos a compraserlos con todos nuestros éxitos, nuestras canciones, las que ustedes han hecho éxitos y también las novedades. Esta noche los esperamos. Bueno, hoy ha sido un programito especial de homenaje a ustedes en la radio, en horas de la mañana, cuando estaban ustedes desayunándome con toda la alcaldesa. Y llamaba mucha gente de Loja y la gente de Loja va a venir acá a Catamayo. Hoy nos atrevemos a decir que va a ser un miedo total del parque de Catamayo. Igualmente entonces aprovechamos este momento para saludar a la gente de Loja. Tenemos muy buenos amigos allá, muy buenos recuerdos. Y naturalmente que anhelamos que esta noche se den cita a todos. Para todos ellos estamos dispuestos a compraserlos. Hoy es la posesión de la madre símbolo de Catamayo y la alcaldesa hace una abocación, una ceremonia grande para todas las madres de Catamayo. Sí, precisamente para ese homenaje hemos sido invitados. Y como vuelvo a repetir, el público va a salir contento porque tenemos toda la disponibilidad para complacerlos con todas nuestras canciones y nuestro repertorio. Lo mejor que tienen los fantasias lo vamos a poner a disposición de ustedes esta noche. Bien, éxito, éxito. Vamos ahora con los Willa. Bueno, yo creo que los tres terminemos bien esta nota. Cantemos en la capela la canción Cuando estemos viejos, es que es una canción que ha calado mucho aquí en Catamayo, en la provincia. Es un éxito. Es éxito, éxito. A ver. Un, dos, tres. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga trunco y nos cacheté la cara en el espejo. Gracias. ¿Nos esperamos en el parque? Sí, nos esperamos esta noche en el parque. Perfecto.